¿Cuáles son los 5 años? A esta altura de la investigación hubo un primer intento de elevación de la causa de juicio en el año 2019 con una oposición de uno de los imputados que corresponde a la empresa que tenía los postes y la empresa de telefonía y recientemente en el mes de febrero la Cámara de Villa María en instancia de apelación concluyo que la investigación no estaba cerrada para dicho imputado por lo tanto se debían realizar otras diligencias probatorias para acreditar con una nueva valoración de la prueba existente de la causa que la Fiscalía intente acreditar la culpabilidad necesaria para esta instancia del proceso que no es obviamente la de una certeza para lograr requerir su elevación a juicio así que bueno la causa ha sido remitida nuevamente acá a la Fiscalía R3 la Fiscalía R3 supongo que estará instando nuevas pruebas en ese sentido bueno que no es demasiado fácil porque la serie de pruebas que serían necesarias a nuestro criterio dependen en mucho sentido de una de las empresas que sería la responsable no solo penal sino civilmente en otorgar dichas pruebas entonces también se complica bastante la situación para la Fiscalía obtener dichas pruebas porque es establecer una cadena de mandos y jerarquías dentro de la misma institución que es demasiado complejo ingresar de dicha manera para la Fiscalía es una opinión de parte mía en realidad ¿Quiénes están imputados por esta causa en este juicio que se intenta establecer y que todavía no se está pudiendo? Los imputados son tres hombres de los cuales uno es un chofer de un colectivo que sería quien habría arrastrado el cable que estaba por debajo de la línea permitida de altura el responsable por estar debajo de la línea permitida de altura es otro hombre de la empresa Telecom un empleado de la empresa Telecom y el tercer imputado es un chofer de la ciudad de Carreter Cero que tripulaba un camión de cargas pequeñas de un comercio de Carreter Cero que fue cuando el cable ya estaba panseado en la esquina como a unos 100 metros, 70 metros del lugar donde Miqueas le ocurre su accidente tensa de vuelta los cables al llevárselos por delante con el camión con el camioncito este de carga y bueno, y hace todo el desenlace de lo que sucedió o sea, y en esos tres los imputados La instancia que queda entonces es aguardar estas nuevas pruebas que necesita la Fiscalía para que se pueda dar cause a la elevación a juicio Claro, claro, la Fiscalía tiene que nuevamente recabar pruebas e instar la elevación a juicio de los imputados o en caso contrario que entienda de que no hay pruebas suficientes y que deben ser sobresedidos, sobresederlos cosa que estimo que no va a suceder porque ya hubo un primer intento de elevación a juicio y debieran solamente respecto de ese imputado recabar nuevas pruebas y bueno, intentar la elevación a juicio Bien, ¿cuál es la Fiscalía que tiene a cargo esta posibilidad de juicio? Es la Fiscalía de segundo turno de Río Tercero a cargo del Dr. Carvallo